¡Muy bien, soy Valid, soy Calamelo y estamos en Rainbow Siege! Antes de nada, feliz día de la hispanidad, feliz día, compañeros, feliz día ¡Hoy! Fíjate, lo he dicho hace un par de horitas, eh, digo, si hoy no dicen la fecha del evento de Halloween, la digo yo ¿Por qué? Porque la fecha de Halloween lleva filtrada cosa de, pues igual, unas 2-3 semanas Pero no quería decir nada por, por, pues no sé muy bien por qué, la verdad, por qué respeto En fin, amigos, y justamente ahora que me están viendo por aquí, hace 9 minutos, lo han dicho, digo, al final, lo han dicho Mi amenaza sirvió, evento de Halloween, del evento, bueno, en este caso, evento de Halloween Doctor Curse Del día 13 de Octubre hasta el día 3 de Noviembre, es decir, desde mañana, día 13 de Octubre hasta el 3 Estaremos en directo en mi canal de Twitch, como ya sabéis, que se llama Caramel Oficial Que llevo sin hacer directo, literalmente, pues casi un mes, vamos a verlo por aquí exactamente Llevo, sí, más de un mes llevo exactamente, ¿vale? Sin hacer directo porque no me apetecía hacer absolutamente nada Pero bueno, voy a quitar todo esto, que de hecho no sé qué es lo que tengo por ahí Y amigos, vamos a ver cositas como estas skins, ¿vale? Que son las que se vienen mañana, ¿vale? Por cierto, antes de nada decir que me podéis seguir y darle me gusta y comentar sobre todo En mi canal, en mi cuenta de Twitter, Carmelo Baraja ESP, ¿vale? Así que totalmente gratuito seguirme, así que adelante, te vas a enterar de todas estas cosas En el momento en el que salen, ¿vale? Porque en este vídeo vais a ver que va a tardar un poquito más Y si queréis enteraros de todo el momento, ahí lo tenéis, ¿vale? Por cierto, vamos a tener skin nueva de IANA, vamos a tener skin nueva de NOK Vamos a tener skin nueva de ARUNI, creo que es esta Ah, no, perdón, de Docaevi, Docaevi, he visto el arma y ha sido ARUNI, pero no, no Skin antigua y skin antigua Vaya por Dios En fin, tenemos por aquí todo esto Que bueno, han metido simplemente estas tres skins nuevas La verdad es que esta IANA está bastante guapa Así en el espacio, tal y cual No sé, me mola mucho, me mola mucho Dice, en Doctor Curse se desata el juego más letal de la escondite entre los cazadores, atacantes y los monstruos, defensores Vuelven agentes del año pasado y Oryx, que ha recibido ajustes de equilibrio Además de los recién llegados de Caevi y Nook Cada uno con sus exclusivos bundles Cosméticos Malditos Este año disfrutaremos de la sorpresa del bundle Doctor Curse exclusivo para IANA, también por tiempo limitado En esta trepidante búsqueda de terror, los cazadores estarán equipados con martillos Y los monstruos tienen acceso a la habilidad Zancada Nocturna, que les permite aumentar su velocidad y volverse invisibles de forma temporal Además de sus trampas Zancada Nocturna tiene un efecto de enfriamiento y solo puede usarse tres veces por jugador durante una ronda Este año uno de los cazadores también tendrá esa habilidad para que la persecución no deje de ser frenética Así que no se te olvide, pero que, bueno, sí, que no te olvides de vigilar tu espalda mientras corres Vale, es exactamente igual el evento que el año pasado y que el día hace dos años Pero han metido un par de cositas más Bueno, me parece bien Amigos, sin mucho más que decir Voy a dejaros una partida bastante increíble Donde he quedado literalmente, uff, no voy a hacer spoiler Pero me he hecho muchas kills Así que sin más, os dejo con la partida Disfrutenla y por su parte esta mañana en directo en mi canal de Twitch Que es llamado Caramelo Oficial Adiós Podremos hacer algo en esta partida En un increíble mapa que absolutamente nadie le gusta Pues vamos a ver En PRB, si he cogido una Maru, he cogido además a Maru, una 1.5 Y me voy a tirar por... Ah, claro, yo voy a decir, me voy a tirar por una ventana Realmente, sirve de algo a Maru en este mapa Acabo de caer, que no voy a absolutamente nada Ay, Dios mío Empezamos mal ya, ya empezamos mal Y si me pongo abajo del todo y le meto un zambomazo a esto No estoy Ah, vale, a ver qué pasa Eso se pone que está allí ¿Es su fuego? Y alguien le ha liado con el fuego, eh Vale, han partido esto Me cabre alguien ¿Hay alguien ahí? Vale, vamos Vale, van tres, amigo Dos paraléis, ¿eh? Ahí está Está aquí cerca Último, último That's for me My eyes Ah, shoot Es un joven Ay, Dios mío Está aquí Estaba esperando Qué pena Falla bien, falla bien Ay, Dios mío Era mi ace, amigo Era un mapa de caca Más pita de cacota De la buena Ay, así es la vida Pongo más que la inmuele, amigo Hay cámaras para ver algo Qué pena, a ver No me voy a engañar Me he emocionado demasiado Me he emocionado He hecho toda la skin muy bien Con bastante calma Bastante entereza Bastante profesionalidad Lo tiene en la izquierda Ah, no Toma, se muere Y de repente Contra este voy Como literalmente Un macaco Como un maldito Mono sin cabeza Sin cabezole Pero esto Para aquellos que estén Pensando, diciendo Carmelo, ¿por qué tienes Ese nombre en esta cuenta? Eh, eso es Porque no me estás viendo Obviamente En En la serie Que estoy haciendo De Robots to Champion Que de eso La tenéis en Youtube La hago todos los días A partir de las 10 de la noche La pongo El vídeo Lo pongo en modo estreno Y en resumen es Literalmente me pongo Yo a jugar por la mañana Durante A menos 3 Partidas Es decir, suele ser Entre una hora Hora y media O dos horas Y luego lo tenéis ahí En estreno ¿Vale? Por supuesto Like tanto este vídeo Que habéis sabido Ya a la hora esta Del evento Como De Robots to Champion ¿Vale? Yee Así que vamos a ver Que tal Oye, muy bien Ha sido No he caído Ha sido bastante guay Me ha gustado Facilito Aunque obviamente Amar en este mapa Era full useless Full manolo Pero bueno Así soy yo Vale Tiene una solís Voy a hacer exactamente lo mismo Voy a meter por cualquier lado Literalmente por cualquier lado Me voy a meter Y además Al final lo he dicho En plan Digo Dadme al quinto Es mi ace O algo así Creo que he dicho Y luego creo que he comentado Estoy no soñando Vale Vale Solís muerta He comentado algo así Como Ay Apesto O algo así Creo que he dicho Aisuk Miren Exactamente Para el mismo portante Yo creo Aquí no me voy a ir Están todos aquí Si Y darle Muy bueno Trampa de casco Vamos limpiando Todo el tema Alrededor ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí la regalás Vale Esta podemos tirarle con algo Vale No hace calor No hay nadie Buena No le meto No le meto Esa la buena La que le he fallado Tú Se de malo Coño La que le he fallado Tú Ha hecho unos movimientos Esperpénticos Bien Vamos Bien Por supuesto Like arriba Y felicitas La humanidad ¿Vale? Obviamente Grande Mi pañita Grande Mis panos Vale ¿Con qué vamos En defensa? Hemos ido Con una peruana Pues como tengo Gol Vamos a ir Con hispanos Aquí estoy Un hispano Un español Grande Perfecto amigo Un C4 Por supuesto ¿Pasa que dónde estoy Esa la mente? Restaurante Una mira aquí No me voy a ganarte No tengo ni maldita Pensaba que lo había cambiado No tengo ni maldita idea De dónde voy a poner Las miras No lo sé Y de hecho Me van a poner los refuerzos Esto de mierda De los desarrolladores Que parece En fin Efectivamente Han puesto todo esto Esto así Así que no tengo ni maldita idea No sé dónde voy a ponerlo Es que no tengo ni puta idea O sea Me dejan dos refuerzos Y pues suerte Había tela ¿Sabes? Voy a ponerla aquí Porque aquí creo que está Delante de la escalera Y ya De verdad Y aquí estoy No sé Por poner algo Más que nada Por ponerla No me voy a quedar Me dentro Vale Y aquí O sea Una izquierda Otra derecha Ay perdón Vamos a reforzar aquí Una derecha Otra izquierda Vamos aquí No merece la pena Ponerte a uno Mira Aquí para ver La derecha Y ya Vamos a caer Chalequeños Eso sí Listo Let's go Let's go Amigos Let's go Cojete Cojete chaleco Segundo Sí No puede haber llegado Nada Nada Ya vale Me gustaría Deberme haber roto esto de aquí Ya no me da tiempo Pero bueno Vale Vamos a recargar De shotgun Esta es laita 12S Si no recuerdo mal ¿Verdad? No hay mierda de defensa Lo digo de aquí O sea No hagáis nunca esto Pero es que no nos permiten Hacer mucho más Con esto Car full Yo Digo pendejacho Ahí hay ¿Verdad? ¿Dónde está el trampillo? No me acuerdo De esta Ah Something Eso Careful Se ha volvido Era Era el Fuce Pero no me sonaba Al ese Fuce Quiero ir a por este No me vas a matar Amigo Hay un pendejero Desde arriba ¿Dónde está esto? Ah He visto algo ¿No? Que se ha visto La cabeza de aquí No Creo que es esto De aquí ¿Sí? ¿Verdad? No Vale Pues no podemos hacer mucho Aquí Vaya partidita Pues muy bien Están enfanitas Aquí los suelitos Si que podemos hacerle Un vistacillo Vamos amigos Vengan Aquí tenemos una persona Esa ha pirado Vaya que me hacen Y me matan De wallbang Siempre me hay nada Por aquí Ya me haces así Ah Que han puesto eso Que grande Voy a romper No voy a romper No voy a romper No voy a por este Si ya puede A ver Tengo a mí Un poquito Voy a romper Y se lia Al siguiente Andrao No lo puedo meter Para dentro Copeta un tiro No Que bueno tío Exacto aquí Ay dios mío Soy un psicópata A ver Obviamente He matado A Rook Lo he matado Yo lo sé Lo sé Lo entiendo Lo sé Lo sé Y me da igual Me da igual Aquí estoy Calladito Calladito Amigos Gracias por ver La partida Hasta el final Me permite un buen Recotazo Like Si agradezcan Si lo habéis Justo los demás Si Voy a darle a Valor A Rook Vale Por el hecho de que Bueno pues Pues sea el pobre Ya se ve lo que le ha pasado Que lo ha matado Por culpa Pero bueno Amigos Sin más Un placer Un buen like Si lo hacéis Siempre No lo sabéis Podéis suscribir Reduitamente En caso de que no lo estéis Vale Y por supuesto La campana activa Adiós Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo